Hola a todos amigos, esta es la tercera parte de visitando parques en Tuxtla Gutiérrez en este video vamos a visitar el parque Juyumayo que se me olvido visitar en el primer video después vamos a visitar el mirador Los Amorosos para ver como esta esa gran vista como se ve esa gran ciudad de Tuxtla Gutiérrez desde ese mirador pues acompáñame a esta aventura con todo, con todo, con todo y 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 Era normal que estuviera cerrado Y aunque me impresionó un poco Porque el parque Cañahueca está muy activo últimamente Al menos me la pasé muy bien caminar Disfruté de este clima que está muy agradable Sinceramente tenía tiempo que no había venido por estos rumbos Tenía bastantes años que no había venido Y esta es mi ciudad Hace 20 años me tomé una foto con ese reloj Bueno esto me dejó una gran reflexión De que hay que cuidar la naturaleza Quizá que esté cerrado simplemente es temporal Pero imagínense que sea permanente Ya no podríamos disfrutar de esas tardes libres Corriendo por el parque Como seres humanos hemos hecho mucho daño al planeta Poco a poco vamos destruyendo Lo hermoso que tenemos es la naturaleza La naturaleza es lo que nos mantiene vivos Nos da oxígeno para que podamos respirar Nos brinda sombra Nos da este clima tan agradable Pero poco a poco vamos destruyendo Y tenemos que concientizarnos No amigos Tenemos que ver que Aunque sea una basura que tires en el piso O algo que estés Ya estamos contaminando Aunque sea una basurita Porque se va acumulando El cambio climático nos está afectando También nos está afectando La naturaleza El clima ya no es el mismo Que hace un par de años Aquí Tuxla era diferente Antes era más fresco Ahora es más caluroso Bueno visitar el parque Fuyumayu Va a quedar pendiente Pues sigamos con nuestro camino Vamos a conocer el minador Los Amorosos Allá vamos Estas calles están muy inclinadas Aquí estaría chido para bajar con una bicicleta Bueno yo creo que me mato Así Hemos llegado Chequen esto Fui Allá empezó el video amigos, en aquel, no sé si se logra apreciar, allá. Todo, me viene caminando desde ese lugar hasta aquí. Bien, ¿qué les pareció? Esta vista es increíble amigos. Sinceramente si tienen la oportunidad de venir, si son de Tuxtla, quieren venir, no se pueden perder este lugar, Mirador Los Amorosos. Pero sinceramente, estar aquí apreciando esta ciudad, que hace 100 años no era así. Quiero imaginar que era nada más ese pedacito del centro. Y aquí no había nada. Me impresiona como la ciudad va creciendo, aumentando. Miren esto. Esto es lo que no queremos. Contaminación, basura. Pues este ha sido el video de hoy amigos, vamos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!